Bienvenidos a todas y a todos al pleno convocado para el día de hoy, 20 de julio de 2017, a las veia y media horas, con el siguiente orden del día, en el punto número 1, aprobación del acta del 15 de junio. En el punto número 2, alegaciones, ordenanzas, uso, campo, fútbol y acuerdo de proceda. Y también que presenta la comisión informativa la aprobación del pleno para que adopte el acuerdo que corresponda sobre las alegaciones presentadas a la ordenanza municipal reguladora del uso del campo de fútbol. Examinado el expediente tramitado para aprobación de la ordenanza municipal reguladora del uso del campo de fútbol, resultando que el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada con fecha 20 de abril de 2017, aprobó inicialmente la ordenanza municipal correspondiente, resultando que el acuerdo de aprobación fue publicado en el Policino Oficial de Navarra de fecha 22 de mayo de 2017, número 97, resultando que durante el periodo de exposición pública se ha presentado un total de 6 alegaciones por el grupo municipal de HVN. Resultado que las citadas alegaciones han sido informadas por la alcaldía. Esta comisión informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, la estimación y desestimación de las siguientes alegaciones por los motivos que en cada una de ellas se especifican. Alegación primera, resumen del contenido, la redacción de la ordenanza es sexista. Se acepta no en el sentido de retirar la ordenanza, sino de proceder a la revisión de su redacción para declarar el lenguaje sexista y sustituirlo por otro inclusivo. Alegación segunda, resumen de la alegación, sustituir en el apartado tipos de usuarios la relación que contiene por la siguiente. A efectos del presente reglamento se consideran usuarias de esta instalación deportiva municipal a toda persona o entidad que las utilice. Se acepta simplificar el párrafo, pero se considera conveniente que quede de alguna forma reflejada las diversas condiciones en las que se es persona usuaria. En ese sentido, la propuesta que se hace es la siguiente. A efectos del presente reglamento se consideran usuarias de esta instalación deportiva municipal a toda persona o entidad que la utilice, bien como participante de las escuelas deportivas, bien como conveniada o sesionaria, bien como acompañante o espectadora. Alegación tercera, resumen de su contenido, sustituir la referencia a los grupos no competitivos por la relación siguiente. Grupos de personas que quieran practicar una actividad deportiva con finalidad lúdica, no arreglada y no competitiva, que tiene que estar formada al 40% por vecinas o vecinos de Orcuele. No se acepta la propuesta por considerar que el porcentaje de población de Orcuele resulta excesivamente bajo, inferior al 50%, por lo que el uso de la instalación en este apartado estaría orientado mayoritariamente para personas de fuera de la localidad. Se corrige la redacción que quedaría en este sentido. Grupo de personas que quieran practicar una actividad deportiva con finalidad lúdica, no arreglada y no competitiva, que tiene que estar formado el 70% por personas empadronadas en la localidad. Se permitirá de manera excepcional la participación del 50% de personas vecinas de Orcuele si se practican partidos amistosos con grupos de otras localidades. Alegación cuarta, resumen de su contenido. Añadir en el apartado tipos de uso lo siguiente, uso de final libre. Cuando el campo no haya sido alquilado o cedido para un uso exclusivo y esté abierta la instalación, la ciudadanía lo escolle en poder realizar un uso libre del campo de fútbol respetando las normas de uso de la instalación. No se acepta la alegación en su totalidad, puesto que la misma supone introducir un elemento de desregularización en la ordenanza que va en contra de su sentido. El uso, aunque sean franjas libres, es decir, que no se haya alquilado ni forma parte de la programación de las escuelas deportivas, precisa una regulación, pues en caso contrario el vecindario se encontraría con la situación que puede generar conflictos, además de un desamparo del ayuntamiento ante posibles daños de la instalación. Alegación quinta, resumen de su contenido. Se propone suprimir lo siguiente. En el mes de julio la instalación permanecerá cerrada a efectos de uso y eliminar el siguiente párrafo. Únicamente podrán acceder al recinto del campo de fútbol, los clubes, asociaciones y grupos que tengan autorización expresa por parte del ayuntamiento. No se acepta la propuesta, puesto que la instalación en el mes de julio no cuenta con servicios de atención a la misma, encontrándonos en la misma situación respecto a la alegación anterior. El ayuntamiento se encontraría indefenso para poder organizar las instalaciones y para poder pedir responsabilidades por el mal uso de la misma. Alegación sexta, resumen de su contenido. Incluir lo siguiente. Se podrá solicitar la cesión de la sala de uso múltiple situada en la planta superior del campo de fútbol para la realización de cualquier evento, asamblea, reuniones vecinales, etc. Acordes con la operatividad de dicha sala para lo que será necesario solicitarlo por escrito al ayuntamiento. Se acepta la alegación y la redacción quedaría de la manera siguiente. Se podrá hacer uso de la sala multiusos que se sitúa dentro de la instalación, pérdida de solicitud y autorización de parte del ayuntamiento. Dicha sala solo se podrá utilizar en horario del uso de la instalación. De manera excepcional, se podrá hacer de forma gratuita dicha sala a colectivos, a personas de los colegios que deseen organizar eventos solidarios y de interés general abiertos y de manera excepcional. De manera excepcional, de manera excepcional, de manera excepcional, de manera excepcional. Que ha sido una corrección bastante chacucera. Se va a cambiar por los zonas. Lo que busca que existe un verdadero lenguaje inclusivo, que no es un plan y despediente, que al menos es algo. De la misma manera, parece que aquí no hay revisado un poco de Perefra. porque también de las últimas páginas se empieza a ver otra de cerratas, ya lo avisamos, le hablamos con el Jardín de Igualdad, con el Jardín de Deportes, quien ahí es el nuevo responsable de este ayuntamiento será ya hasta el final, y no vea esos fallos también, nos parece un poco triste. De cualquier manera votaremos a favor de la primera delegación, una por la vez que estamos nosotros, y dos, porque al menos, pues se ha intentado hacer algo. Esperamos que mejore para la pasión. Bueno, en el texto definitivo entiendo que se le daremos una vuelta a todos otra vez, y si nos hemos dejado abajo, pues nos lo utilicemos, ¿no? ¿No? Sí, sí. Pero bueno, yo me he leído las denuncias hasta el final, otra cosa es que, y varias veces, otra cosa es que me he dado cuenta de alguna cosa, si se me ha pasado alguna cosa, lo siento. No sé, no sé si hay tiempo de corregir. Paso, está bien. ¿Algo que hay que decir a la primera delegación? ¿Todos de acuerdo? La segunda delegación. ¿Qué dirá? Sustituir en apartado tipos de usuario la relación por la siguiente. A efectos del presente reglamento, se posee a un usuario de esta instalación, de porción municipal, a toda persona o entidad que las utilice. Y lo que se plantea es aceptarla, pero haciendo hincapié que toda persona puede ser acompañante o espectadora también. O sea, usuaria, espectadora, o acompañante. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? ¿En el ángel? Sí. Vale. Pues la tercera. La tercera. Sobre los grupos no competitivos. Quiere practicar una actividad deportiva, no reglada, no competitiva, que tiene que estar formada al 40% por vecinas y vecinos de los pueblos. Y se proponía la redacción que tenía que ser... Que por lo menos el 50... El 70... El 70... Y especialmente el 50... ¿Algo que decir a esa? ¿Veis o...? Sí, sí, sí. No, lo hablaba más práctico. Ya, bueno. Nosotros seguimos manteniendo el fin de inicial. Nos sigue pareciendo que el texto redactado es lioso. Ya estamos hablando de grupos no competitivos. O sea, cuando se habla de una actividad deportiva confinada, no reglada y no competitiva, eso ya se da por hecho, sino que entrarían en el otro apartado de este tipo de usuarios. Y seguimos ahí a entender cuándo se va a aplicar el 70 y cuándo el 50. Porque se habla de manera excepcional. En el anterior pleno, a nosotros se generó aquí debate con otra cuestión respecto a cuándo son causas excepcionales. Y nosotros aquí seguimos cuándo se va a considerar que son causas excepcionales. Respecto a que nuestra propuesta era del cuare, en tal que consideréis que tiene el 70 y 50, bueno, esto ya parte de una propuesta nuestra de bajar lo que ponéis desde el principio. Nosotros creemos que las escuelas deportivas hasta el último convenio se les estaba adquiriendo el 40% de participación. Creemos que que los vecinos puedan utilizar la instalación es lo suyo, para eso van todas y todos los vecinos. Y por eso creemos que ese porcentaje se tiene que bajar. No somos tanta población en un arcolle como para que se pueda jugar contra tanta gente, como para llegar a esos márgenes del 70%. Para que no nos guste. Bueno, pues algo más que decir aquí. Nosotros ya hemos dado las pilas en la escuelas deportivas más de una vez. Se bajó a través de una propuesta débil del porcentaje al 70%, incluso de esa manera excepcional al 50% para equipos que quieran jugar con otros clubes de fuera de la localidad. O sea, se ha hecho un esfuerzo, lo que no se puede es. Y estamos de acuerdo en que la población utiliza las instalaciones, pero de una manera arreglada. O sea, hasta ahí no la atrojeta. Por eso la redacción que plantea como alegación Bildu en este caso, la vamos a desestimar. O sea, votos a favor de la desestimación de la alegación número 3. 1, 2, 1, 2, 3. Sí, al final lo que estamos votando es el tal de la comisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en contra. ¿Veis otro votado? ¿Astención? Estamos votando el dictamen de la comisión. Sí, claro. Vale, pues alegación número 4. ¿Atención el dictamen? 7 votos a favor del dictamen y una abstención. Ah, 7 votos a favor. Es que apuntó en contra. 7 a favor. ¿Te has expresado mal? Creo que te he dicho en contra. Yo por eso... He dicho a favor del dictamen de la comisión. No, has dicho en contra de la acción de Bildu. Sí, o sea... Contra de la acción de Bildu y a favor. Pero bueno... A favor del dictamen de la comisión. Siete votos a favor del dictamen y una abstención. Vale. Yo entiendo que lo que estamos votando desde el público es la del dictamen de la comisión. Llegan a... Ya. La cuarta. El uso vecinal libre. Cuando el campo no se haya adquirado y esté abierto en instalación, la ciudadanía podrá hacer uso libre del campo respetando las normas de uso de instalación. Bueno, pues lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con que se utilice? Sí, pero de una manera arreglada. Si los vecinos quieren jugar y se quieren juntar una cuadrilla, pues se solicita y se les adjudica mediante unos criterios que se establecen en la propia comisión. Sobre todo que haya alguien responsable de todo eso. Hombre, es que si no, ya se... En la siguiente delegación, Bildo hace la... Plantea la opción de que Julio esté abierto y si no hay un control por parte de... De Quirón Espor, en este caso, quien es el que tiene el convenio por el ayuntamiento para un mínimo control, no se puede tener. La instalación es abierta. ¿Pues eso? ¿Pero qué decir? Pues sí, nosotros seguimos deteniendo que la instalación debe ser poner acusada de manera libre por los vecinos, que nos parece muy triste. Que con las pocas alternativas que tienen los jóvenes de este pueblo, que baje policía foladas, pulsa a los jóvenes del pueblo que están jugando en el campo de fútbol, cuando en el campo de fútbol, en ese momento, se está vacío, sin ningún tipo de uso, un campo de fútbol que ha costado sus millones de euros a desarcar de este ayuntamiento, algunos ellos de todos los vecinos y vecinas. Y bueno, es una reclamación que se nos ha hecho por parte de los vecinos muchas veces, así la presentamos y así seguimos manteniendo nuestra postura. Bueno, a mí que te parezca extraño que venga la policía foral a desalojar a unos vecinos o vecinas de una instalación que está cerrada, pues no sé si me parece muy extraño. Me parece lo más normal del mundo. Otra cosa es que el ayuntamiento tomara la decisión de regular el uso de la instalación de otra manera y la instalación estuviera abierta, pero si la instalación está cerrada, es que es lo normal que venga la policía foral a desalojar y no vendrá cada vez que se le llama policía foral porque están continuamente la gente entrando con el peligro que trae todo ese tipo de accesos de manera irregular a una instalación. Algún día algún crío o alguna cría se caerá, se abrirá la cabeza y todos tenemos algún problemón pelo gordo. Entonces, eso de que no os parece bien o que os parece extraño que venga la policía foral o guardia civil a desalojar a vecinos o vecinas de una instalación, vecinos o vecinas o que no son vecinos y vecinas, usuarios de manera irregular en el campo de fútbol, no, es que ya lo... No son usuarios. Bueno, eso, no son usuarios. Son usuarios irregulares. Pero bueno, vuelvo a insistir en lo mismo, que estamos de acuerdo en que la población de Erkoin utilice la instalación, pero de una manera arreglada, lo mismo que se monta, que nos cuesta ciento y pico mil euros, el transporte público ahí no es gratuito, lo mismo que nos cuesta otro y el mantenimiento de otras instalaciones, ya no es el centro cívico, y hay muchas veces que el uso de las instalaciones no son gratuitas. Yo creo que tienen que tener una regularización y que los vecinos y vecinas de este pueblo, y los que no son vecinos y vecinas de este pueblo, tienen que saber que el coste de las instalaciones es muy alto, que el mantenimiento es muy alto y que requiere un esfuerzo si se quiere usar. Entonces, se propone la desestimación de la delegación, ¿no? Entonces, en esa línea va el dictamen, entonces, vamos a ver si os parece, ¿como queréis decir alguna cosa más? Creo que lo he dicho que nos parece extraño, nos parece vergonzoso, extraño a lo que se le llama, evidentemente acudirá, se ha dicho extraño. No, no, si se ha dicho extraño o vergonzoso, pero bueno, me parece que ha pegado peor, es triste, es triste, es triste, es triste, bueno, es triste y vergonzoso, me parece. Es decir, que esté en campo de fútbol sin uso y está en verano los jugadores del pueblo sin prácticamente ninguna alternativa y un buen ambasaraje de la prepatada es un valor de otro. Pues, es parte que preferimos tener la instalación cerrada a que la usen. Y nada más, como bien os he dicho, eso se regula y ahora estamos aprobando la regulación del uso de campo de fútbol, por eso presentamos nuestra propuesta de regulación para ese tema. Perdona por eso, pero me parece bien, o sea, que a presentes las relaciones por supuesto faltaría más, ¿no? Pero eso de que no hay alternativas para que nuestros jóvenes le peguen patadas a un balón, eso, perdona que... Pero tienen pocas alternativas de docio en general, los adolescentes... Ya, ya, no, pero tú estás especificando que no tienen sitio para darle patadas a un balón cuando sí que lo hay. Por ejemplo, la pista del centro cívico que se inauguró hace tres o cuatro años, ahí está la pista del barrio que se arregló cuando se hizo el campo de fútbol, el frontón abierto, que pasó también se hizo el frontón, se deja abierta la pista polideportiva del Colegio San Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, alternativas, si las quieren, si quieren, las hay. No en una hierba artificial, claro, pero sí que las hay. De hecho, uno de los objetivos cuando el frontón se dejó abierto, precisamente fue que fuera un espacio multideportivo, con varias utilidades, entre ellas la deportiva, que fuera una instalación abierta, que se pueda utilizar a cualquier hora del día, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso también se deja abierta el Patrimonio Colegio San Miguel, entre otras instalaciones. Entonces, la propuesta del dictamen, o sea, el dictamen de la comisión es desestimada, votos a favor del dictamen, siete, votos en contra, vale, pasamos a la quinta, ¿no? El mes de julio, están... Sí, está cerrado. Sí. Vale, pues lo mismo, o sea, no tenemos posibilidad de tener la instalación durante doce horas del día abierta en julio y es imposible regular eso. Entonces, nosotros la vamos a desestimar. ¿Alguna cosa más? ¿Preso? Que resulta curioso con uno de los argumentos que se utiliza si no se encuentran con servicios de atención a la misma. Eso no significa que no tenemos trabajadores municipales durante el mes de julio, porque si nos vamos al reglamento, pues son los responsables. Bueno, perdón. O para lo competente, la inspección, vigilancia y control corresponde al dictamen de toro colegio. Con lo cual, ¿por qué se le quiere echar el balón encima aquí lo de es por de que el público no la atienda, si el responsable de vigilar la instalación de inspección y de control según el reglamento para que se ha aprobado sobre el ayuntamiento? Ya, pero no quiero decir que la gestión la lleve directamente al ayuntamiento. La gestión, para eso hay un convenio. No sólo para una gestión. La gestión, inspección, vigilancia y control corresponde al personal del ayuntamiento de toro colegio. Eso lo hacemos. ¿Vale? En el mes de julio, entonces, ¿por qué no se puede hacer? Se puede hacer una inspección, se puede inspeccionar, se puede vigilar, pero no tiene por qué estar el ayuntamiento al frente de la instalación para gestionar el uso de la misma. Para que esté abierto al dictamen de toro colegio. etcétera, etcétera, aparte de esa falta de gestión, de control de uso, se utiliza ese espacio de tiempo también para cuestiones de mantenimiento y arreglos. Entonces, que además entendemos que no puede ser un uso libre. Estamos hablando de uso libre. Estamos hablando de cuando se puede utilizar o no? Pues todo el año menos el mes de julio. Pues eso. Y de una instalación que ha costado tantísimo dinero y no lo podemos dejar libre para que se estropee todo y vuelva a cargar sobre los vecinos. No, estamos hablando de la relación anterior. Estamos hablando del calendario de la instalación. Entonces, tenemos que julio. Es uno de los meses de más horas de sol, de más tiempo libre entre los jóvenes y también entre los adultos. Por lo cual, nos parece que cerrar ese mes es que no se ha atropiado. Y creemos que tiene que estar abierto en ese sentido. Pues nosotros sí, por las cuestiones que he enunciado antes. Temas de mantenimiento, temas de falta de gestión de control. Y porque entendemos que hay alternativas de uso a tener la instalación cerrada. Vamos, más que suficientes. Vale, entonces, estamos en la quinta o la sexta. La quinta. Entonces, si os parece, votamos el dictamen de la comisión que va en la línea de desestimar la relación. ¿Votos a favor? Siguiente. ¿Votos en contra? Pasamos a la delegación número 6. Dentro de la sala multiusos, ¿se acepta la delegación? Sí. O sea, acepta la delegación, nos parecía una idea correcta. El tema del uso de la sala, siempre que sea ese tipo de usos. Y bueno, mientras se quita el ayuntamiento, el ayuntamiento valorará la gesticionalidad del tema. Eso hace peso para cobrar. Sí, eso, sí. O sea, se aprueba la tasa, también. Sí. Entendremos que sí, que se puede dar ahí un espacio y se le puede dar uso, pues no sepa diferentes actividades de ese carácter y no me parece bien. ¿Qué es la forma de ver? ¿Algo más? ¿Qué le hizo? Nos dos nos alegran que os parezca bien nuestra delegación y que nos afronta bien. Cuando hay una cosa bien, nos parece bien y ya está. Bueno, entonces, por unanimidad, Federica. Sí, sí, sí. ¿Me lo hacen? Sí. ¿Estamos en la de la siguiente pregunta? Sí, o sea, ¿no? Perfecto. Sí, señor alcalde, quería añadir una cosa y es que es muy peregrino decir que los concejales a lo mejor no se leen, a lo mejor no, de hecho no se leen hasta el final. Pues sí, se lo leen hasta el final, ya he testido. Aquí. Bueno, si os parece... Hay que votar todo. Hay que votar todo. Sí. Ah, hay que votar la ordenanza, su conjunto, incluido las alegaciones, ¿no? Vale, pues entonces pasamos a la votación de la ordenanza o del reglamento en su conjunto. ¿Votos a favor de la ordenanza? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Votos en contra? A mí siempre me es curioso que se planteen una serie de alegaciones, se acepten varias y luego se voten en contra. No sé, pero bueno, es una cuestión que cada uno se deduce mucho. Bueno, si quieres te lo explico, ya que lo preguntas, me falta, yo te lo explico. Sí, sí. Por eso hemos votado a favor y votamos a favor de que esas alegaciones se incluyan, pero de conjunto estamos en contra. Mira, es que de seis alegaciones que habéis presentado, se han aprobado el 50%. Vale, pero no es una cuestión de porcentaje, es una cuestión de contenido. Entonces creemos que lo que se ha dejado fuera, pues es muy importante, porque no estamos a favor de la ordenanza. Vale, bueno, punto número tres, alegaciones para, perdón, aprobación, modificación, convenio de colaboración con la Asociación Orcoyengo Herraldo IAC. Y también que presenta la comisión, dada cuenta del escrito, presentado por la Asociación Orcoyengo Herraldo IAC, por la que solicita modificar el convenio de colaboración suscrito con el ayuntamiento, debido a la imposibilidad de realizar los cursillos de formación a niños y niñas, esta comisión informativa somete la consideración del pleno a la siguiente propuesta. Aprobar la modificación del convenio de colaboración con la Asociación Orcoyengo Herraldo IAC, tal y como posta en documento en eso, donde desaparece la obligación de las 30 horas de curso anual con la escuela de portadores y portadoras, y se ajusta la cantidad máxima a conceder por parte del ayuntamiento a 4.700 euros, lo demás no ha sido, lo demás se deja como está en el convenio. Entonces, es aprobar la modificación del convenio y, segundo, utilizar al alcalde la firma del nuevo convenio. ¿Algo que decir? Es que es una pena, cuando no se acuden a hacer los cursillos para seguir adelante y con eso. No, el problema no es que no se acuden, el problema es que no hay monitores para poder dedicar ese tiempo a... ¿Y gente para aprender? ¿Y gente para aprender? Me parece que sí. ¿Alguna cosa más? ¿Eso? ¿Nada? ¿No es dejan de votar o no? Pues votamos. ¿Votos a favor de la modificación del convenio? Tal y como está. ¿Votos a favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una, ya, vale. Sí, no, eso. ¿Vale? ¿Para el punto de urgencia? ¿El punto de urgencia? ¿Has faltado el punto de la urgencia? Sí, claro. Bueno, la urgencia de este punto, que es propuesta de la alcaldía, si se quiere introducir en este pleno, es lo siguiente, es el tema relacionado con la obra de mejoras de los baños del Colegio San Miguel. La urgencia viene planteada por dos cuestiones. Una, por la situación de los baños, que es perentorio ya el que se haga, llevamos ya, creo que este es el segundo curso, que intentamos hacerla y que no se ha podido por alguna circunstancia, por tal, por habernos ha podido asumir la obra, pero ya no, no, más dilaciones, no esto. Y otro, por el sistema de subvenciones de la obra. La obra, creo recordar, o recuerdo que se planteó dos tipos de subvenciones al Gobierno. Una, a través del Departamento de Educación, en la convocatoria anual que hace de subvenciones a obras en centros públicos, de mejora y de reparación en centros públicos, que también se planteó en el año pasado. Pero que nos quedamos fuera, aunque al final podíamos haber entrado, porque hubo obras que se dejaron y todavía, al final, si hubiesen hecho, si nos hubiesen subvenido, no pasó esas circunstancias, se quedó fuera, pero este año sí que nos lo incluyen, nos lo han incluido. Y la segunda vía ha sido por, a través del Plan de Infraestructura Locales, que también lo hemos presentado, y también sabemos que está dentro, pero está dentro para el año 19, dentro del plan. Aunque no ha salido oficial, hemos visto los volatorios que hay de las propuestas que está incluida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la urgencia? Pues que la primera convocatoria, la que ha sido ya aceptada y se nos ha comunicado por resolución 526, 16 de junio, la directora gerente general de universidades, que nos concede la subvención en el Departamento de Educación, una de las condiciones que pone es que la obra se empiece antes del 30 de julio de este año y se acabe para el 1 de octubre. Entonces, claro, eso requiere que la obra sea declarada de urgencia, y es más, de urgencia, y también que planteemos al PIL, al Gobierno de Navarra, la Administración Local en este caso, que la obra se traslada del 19 a este año y que se autorice el inicio de la ejecución, que la tenemos que hacer ya, que ya, yo creo que ya está iniciada, antes de que salga la resolución, ¿no? Son esas dos cosas. Por eso se plantea la urgencia, por si acaso requiere el, sobre todo el Departamento de Administración, que haya acuerdo del pleno. Si no tomamos acuerdo este pleno, lo dejamos 4 de septiembre y a la obra prácticamente va a estar hecha. Entonces, es para, sobre todo para que no perdamos, o que el Ayuntamiento no pierda, la posibilidad de que el PIL lo mantenga y se tenga una doble financiación por parte de Educación y también por parte del Plan de Infraestructuras, ¿no? Por no perder la segunda opción. Simplemente por eso se plantea traerlo hoy aquí. Cuando hicimos la comisión, no conocíamos ni la resolución de Educación, ni lo del PIL, por lo tanto, tampoco se pudo plantear en la comisión, y por eso se plantea como noción de urgencia. ¿Vale? ¿Votamos en la urgencia? Sí, claro. No, pero si se hace antes de... Si no, ya está. Claro, pero si no, las clases empiezan y a ver lo que se... ¿Votamos en la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Una actividad? Bien, entonces el planteamiento es lo que se ha planteado. Por otro lado, la propuesta de la Alcaldía dice que se propone declarar la obra de reforma de Baños y Colegios a Miguel de urgencia por dos razones. Una, por la situación de los servicios, que ofrece un deterioro importante y que hace imprescindible el afrontar esta obra de reparación en periodo vacacional, además, para que no interfiera en el discurso electivo. Y segundo, porque el ayuntamiento ha incluido esta obra entre las solicitudes y subvenciones del Departamento de Educación y también en el Plan de Infraestructuras Locales. Y por resolución 526, se ha concedido una subvención para la ejecución de esta obra, condicionada a que se inicie antes del 30 de julio y se finalice para el 1 de octubre de este mismo año. Y el PIL lo ha incluido para el año 2019. Hay una disonancia entre lo que plantea Educación y lo que plantea el PIL, que es necesario corregir. ¿Cómo se corrige? Pues declarándola o intentando plantear ante el PIL que esta obra sea declarada de urgencia, que no se puede esperar para el 19, por las circunstancias que hemos dicho, y que autorice el que se inicie esta obra en este año, en este curso, en este mes. Y ese es el acuerdo que se plantea. Declarar la obra de mejora como de urgencia por interés público que tiene y según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Foras de Contratos, que permite la declaración de horas de urgencia. Esto tiene consecuencias en los plazos para la adjudicación de la obra, que ya está adjudicada, los informes que ya está adjudicada, y ante el Departamento de Administración Local también tiene incidencia para que se traslade del 2019 al 2017 y para que se autorice su inicio. Está más que claro, ¿no? No hace falta que diga nada. ¿Os parece todo bien? ¿Queréis decir alguna cosa? Es un poco, Antoni, ya hablábamos de que posiblemente no se puede meter en urgencia, ¿no? Es una obra más urgente, ya no puedo declarar que es urgente, no es un tema legal, sino que es más urgente. Lo que pasa es que son, al final, más que nada lo hacemos por el tema de la subvención. Al final son subvenciones complementarias, que se pueden complementar una con la otra. Todavía no está la resolución del PIN, entonces la de educación sí que la tenemos, entonces para prever una posible justificación de esa obra de urgencia, pues bueno, si lo que se pretende es declararla de urgencia aquí, pues ahora solo el Departamento de Administración Local no le dice oye, que tenéis que haber una declaración de urgencia, entonces nos adelantamos un poco para intentar no perder esa segunda parte de la subvención, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿todos de acuerdo? Venga, pues. Ahora, pues la parte de control, resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 7 de junio y el 14 de julio. Números 255 al 342. ¿Algo que decir? ¿Las resoluciones? Nada. Información de alcaldía. Bueno, varias... Bueno, os iba a informar sobre la hora de inicio de los baños del colegio. Bueno, pues ya está adjudicada, yo creo que ya está. Ya han empezado a derroir alguna cosa. Quería hacer una pequeña valoración de las fiestas. Creo que han sido... Es mi humilde entender, ¿eh? Creo que han sido unas fiestas buenas. Creo que no nos hemos librado de esas pequeñas conatos de peleas o de broncas que son un poco tradicionales en nuestro pueblo, tristemente. Esperemos poder seguir trabajando un poco en la línea de que ese tipo de conflictos se vayan diluyendo y no se generen en las fiestas de nuestro pueblo. ¿Hay alguna cosica que limar? Quería... ¿Hay alguna cosica que limar? Hemos tenido un pequeño problema con el tema del concierto que se hizo en el barrio de Cupueta. Ya hay un informe de policía foral por el tema de los horarios. Tengo incluso dos o tres quejas que ya he contestado de vecinos o vecinas que se han quejado un poco del horario de finalización del concierto. Son cosas que tendremos que limar, son cosas que tendremos que ajustar, tenemos que ajustar ubicación, tendremos que ajustar... Me refiero ya al concierto. Si el año venidero se quiere hacer, habrá que ajustar igual la ubicación, horarios, el número de grupos que vayan a... Bueno, intentan ajustarlo para crear las menos molestias posibles al vecindario. Recalcar también que ha habido un montón de gente que ha venido a los festejos pulgares, a los encierros. Me parece que no sé si había habido un creyente de gente. O sea, ha habido una pasada de gente, ha habido infinidad de personas. Yo creo que la participación ha sido buena. En las comidas, se mantiene un poco... Ha bajado un pelín, pero se mantiene el tema de las comidas y demás eventos gastronómicos. Y luego quería hacer un agradecimiento a las personas a título individual, a los colectivos, a las empresas que han participado en la organización y en la gestión de las fiestas que han colaborado en los diferentes eventos, que han participado, han colaborado personalmente y económicamente en diferentes eventos, a los colectivos que han organizado diferentes actos, llámese concierto, llámese otro tipo de eventos, a los concejales que habéis participado en los eventos organizados por las fiestas, algunos habéis participado en el tema de los calderetes, otros habéis participado en la organización del concierto, otros hemos estado en otro tipo de eventos, Jesús Mario, Julia, etc. No quiero nombrar a mucha gente por no dejarme a nadie. Pues nuestro agradecimiento, o mi agradecimiento personal a todos los vecinos y vecinas del COYEN, a los vecinos y vecinas que han participado en la organización de las fiestas, a los colectivos y a las personas en general que han participado en todo lo que conlleva las fiestas del COYEN. También espero que podamos ir rimando esos pequeños desajustes que se dan en la programación y en las actividades que se generan y poder rimar un poco esa conflictividad que se da de vez en cuando en las fiestas. Yo quería matizar una cosa. A ver, esa denuncia que hay de la policía a parar, ¿eso va contra el Ayuntamiento? Bueno, más que una denuncia es un informe, ¿no? A raíz de una denuncia de un vecino. Bueno, dice que... Por los horarios que dicen que había una programación de hasta las 3 de la mañana y se estuvo hasta las 5 y 10. ¿Y vosotros no se cumplió esa programación? ¿Quién estaba a cargo de eso? Pues había una serie de colectivos que estaban encargados de la organización del director. Bueno, pero eso ya está pasado. Lo que hay que tener en cuenta es para provocar, para... No, pero hay que saber porque no se controló. Bueno, pues... No se controló, pues porque no se controla. No se controló, pues porque no se controla. Bueno. Bueno, veréis, si tú que eres más conocedor del tema, pues a ver si... Primero, lo de las 3 es una rata de imprenta dentro del programa. Todo... Eras conocedor de que no la va por horarios que terminas de las 3 empezando la sociedad y la respuesta fue ¡Guau! No pasa nada. Pues a ver si que pasa. Es curioso... No, la verdad que no quería... No me pareció un tema como para el pleno, pero ya que... O sea, como para... Y tampoco quiero generar debate, eso no me dio opinión. Es curioso que se fijan del horario. No se quejan del ruido, no se quejan de nada más. Al final, ¿veis? No se quejan del horario. El informe de Policía Coral solo dice... Ahora tiene que ser textual. O sea, primero, no es una denuncia ni una multa ni nada. Es un informe de 20 minutos que cree que puede haberse incumplido la ordenanza de espectáculos musicales. Si no me equivoco. Eso dice. Sin más, es un informe de 20 minutos. Y respecto a lo que dice, dice de acuerdo con la información aportada por un vecino que ha alertado al centro de mando, el organizador del concierto cuenta con permiso para cerrarlo hasta las 3. Alguien que no se había enterado muy bien que el organizador era el tarito. Me parece. Por lo que, en su escutividad, podría suponer un abuso de permiso excedido por el tarito. Quien llama, no llama ni a quejarse de el ruido, ni de que hay gente. Llama respecto a que tiene información del programa de fiestas que termina las 3 y el concierto no termina las 3. Sí que termino con media hora de retraso, pero fueron problemas técnicos del concierto. De diálogo. La hora de revista de terminar era igual que el baile. A respecto al concierto sí que me gustaría hacer una valoración muy positiva. Agradecer públicamente, ya lo he hecho en persona, pero volver a agradecer públicamente a todos los jóvenes de Orcolla que se implicaron en la celebración del concierto. Salió todo muy bien. No hubo ni un solo problema. Se ha respetado... Se había estado y que Policia Foral se pasase al final del baile. Igual es una de las alternativas que hay que tomar todos los años para que deje de producirse esas situaciones que se producen cuando termina la baile aquí en la plaza. Pues lo que tiene que hacer Policia Foral es pasarse al final del baile para que no pasen las cosas que pasen. El concierto salió todo muy bien. Hubo un ambiente estupendo. Incluso me parece que aportaron o así nos lo ha transmitido a distinta gente un ambiente muy buenas fiestas que se generó una circulación entre el baile y el concierto y la gente pues circulaba arriba abajo y el ambiente estuvo muy bien. Y eso una vez más volver a agradecer a todos los jóvenes que participaron en la preparación, en el montaje, en el desmontaje y en el montón de horas que se han metido a eso. que se respetó nada más. Todo el año que viene salió también a alguien a quien se quedó tan contenta que el mismo día haya vecinos de este pueblo ofreciéndose a colaborar en la celebración de la siguiente Lástica de Agua con lo cual por el hecho que se va a agradecer. Yo a los hechos me repito no quiero decir más. O sea, yo he agradecido a todos los colectivos la organización de los diferentes eventos. Me parece que la gente ha currado, me parece que las cosas han salido bien, pero hay cosas que ajustar. No puede ser que hay un informe de policía foral diciendo que a las 5 y 5 de la mañana cuando el concierto ponían el programa que se detendían y acababan las 3 estaríamos a las 5 y 5. Yo era conocedor de que había 4 grupos pero podían haber tocado media hora en vez de una. O sea, yo os fui informando sobre la marcha de que había que acabar el concierto. Y por las razones que sean, yo entendí que se puede alargar el concierto 3 cuartos de hora pero cuando en un programa ponen a las 3 de la mañana y son las 5 y 5 minutos de la mañana y no ha acabado, pues me parece que las cosas... Yo tengo las denuncias o las quejas de los vecinos y las que hagan esto y de lo único que se quejan es del horario y de los decibelios. O sea, te las puedo pasar si quieres. Pero son cuestiones yo no quiero polarizar con esto. Lo que quiero es que para el año que viene me parecerá muy bien que se plante un nuevo concierto pero habrá que el tema de horarios y el tema de participación de grupos y el tema de ubicación y el tema de lo que sea pues habrá que limarlas. Nada más que yo vuelvo a repetir que estoy muy... o desde... quiero agradecer vuelvo a agradecer otra vez a los conciertos a los concejales y a los más a título individual y a las empresas que han colaborado en la celebración en la organización y la gestión de las fiestas pues su participación. Nada más. No, pero si la cosa yo creo que es muy simple o sea, estuvo muy bien pues estupendo adelante con ello pero cumplamos intentemos para otro año que se cumplan los horarios y que se cumplan todo las ordenanzas que hay, punto. No tiene otro problema. Yo creo que me quede sin nada más. Bueno, por zanjar un poco este tema yo también quería hacer otra cosa quería no sé si es en el punto ahora pero no lo voy a decir quería dar la enhorabuena tenemos una atleta sub-23 que vive estampado en la Norcolla en Nintendo que vive en Norcolla que ha sido campeona de Europa sub-23 que se llama Anne Petriirena entonces le quería dar la enhorabuena públicamente por su hazaña por ser campeona de Europa de atletismo me parece que era Relevo 4 o 100 Relevo 4 bueno pues desde aquí nuestra enhorabuena es que ya recuerdo el tema que va a hacer los juegos si te robaría que en la línea de lo que has dicho es que desde este ayuntamiento se debería tener un reconocimiento público y de alguna manera oficial con esa persona bueno de momento ya lo estamos haciendo público el reconocimiento pero bueno veremos un poco como se puede formalizar pues al final es una manera de visibilizar el reconocimiento de lino y de apoyar pues sobre la vecina pues si yo te voy a ser primero que lleva el valio que lleva el valio que lleva el valio acumulando peligro quisiera hablar yo sobre esos temas porque me han llegado muchas veces temas así entonces yo voy a matizar eso en ningún momento ninguno de los atletas que a mi me han dicho otro tipo de de personajes en otro tipo nunca pone que sean de Orcoyen yo dependía de los medios ¿no? no siempre hay que depender de los medios yo ayer leí los medios y no me han creado de Orcoyen pero bueno yo he visto que es de Orcoyen he comprobado el empadonamiento sí, sí, eso porque sabemos pero alguien de Orcoyen que oye eso que no sabe de qué va porque ya no hemos hecho anteriormente el reconocimiento en otra ocasión a esta misma persona pero nunca pone que son de Orcoyen entonces el reconocimiento se hace cuando alguien está dando a conocer su población esa es tu opinión en nuestra opinión el reconocimiento se hace a una persona que ha conseguido ser campeona de Europa por esos motivos y te da la casualidad que es una persona que se ha criado en Orcoyen ya está ya está ahí ya está que no no sé ni más en pleno donde hay gente que no vive en Orcoyen o que no está para el lado de Orcoyen es eso lo contrario ya pero lo hago mismo porque esa persona que no vive en Orcoyen está defendiendo Orcoyen bueno me corte el que vive en Orcoyen oye yo quería yo quería que esto fuera algo positivo no bueno pero bueno bien yo no me he perdido lo he cogido al pueblo bueno venga pero para cuando lleve dos años que he vivido yo en Orcoyen entonces ya sabrá de qué va esto tú te habrás dado por lo que has vivido hay más gente que no está empadronando en Orcoyen en concreto desconocía que no estaba empadronando en Orcoyen parece ser que no bueno pasamos al punto número 7 si os parece yo lo hago es que decir no emociones nada hay una esperaré que os sigo información Anabel nos ha presentado la memoria de actividades realizadas en el programa de versolarismo en la enseñanza en el curso 2013-2017 si lo tenéis para verlo para vuestro para vuestro conocimiento qué es lo que se ha hecho las características la presentación los versos de protesta etcétera la valoración que el curso ha ido muy bien etcétera etcétera luego emociones gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Explicar? Alguanta la organización. Claro. Leisho. Vale, pues la organización de la moción que busca que el ayuntamiento instale la pluma un iPad durante las fiestas de San Miguel, más que viente con las hechas en las que estamos, se está preparando ya la fiesta, no hay otro pleno con tiempo suficiente para que organiza las fiestas y tenga en cuenta esa cuestión. Y, evidentemente, una carpa, como en el consiguiente de la moción, costó decenas de miles de euros a las arcas de este ayuntamiento. Solo si está de una vez, el ayuntamiento utiliza la carpa que montan los organizadores de las fiestas y que nosotros tengamos una carpa sin usar, pues nos parece lógico y por eso tenemos esta función aquí. Sabemos que la respuesta ha sido negativa cuando la han solicitado o así nos lo han trasladado en los últimos años. Nosotros apoyamos que el ayuntamiento asuma y instalará la carpa y por eso lo tenemos como moción. ¿Votos a favor de la urgencia? Muy bien. Se vota la urgencia, ¿eh? La urgencia, sí, sí. Yo no le veo ninguna urgencia. O sea, tenemos la posibilidad... A ver, Carlos, ¿se vota la urgencia? Que sí. Pues no se le va a tener ni nada. O sea, si quieres debatir... O sea, no. El único que justifica la urgencia es el proponente de la mujer. El resto vota. Si está a favor o en contra. Pues yo no le veo ninguna urgencia porque tenemos comisión y pleno bastante antes de... Hay que aprobar el programa de fiesta de San Miguel. O sea, yo no le veo ninguna urgencia. Venga, vamos a votar. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Vuelvo a decir que hay comisión y pleno bastante antes de la fiesta de San Miguel. ¿Voy a hacer con el río con el río con el río? No hay ningún río con el río. ¿Me parece? Pues yo tengo un río con los río con los río con el río con el río con el río con los río con los río con el río. Lo que sea. No hay que utilizarle un río con el río con los río. Vale. Pues se los estábamos... Eh... Ruegos y preguntas... Venga. Si me lo puedo contestar ahora bien, si no las contestarán el río con el río. Y no las contestarán el río con los río con el río. Vale. Bueno, vamos a... Ta cómo no llegamos a todo tema. como mencionarán, no tenía ni idea que siguen. Tenía juntado para un poco. Pregunto, ¿la fonte del parque infantil del centro cívico? Bueno, ahí se ha sacado el tema un montón de veces, incluso por todos, y sigue sin instalar una fonte donde el parque infantil... Pues están los técnicos del Ayuntamiento, encargado y aparejadora, viendo la posible ubicación, los permisos, el tema de mancomunidad, por dónde van las líneas, dónde se puede poner los aguas, etc. ¿Qué plazo hay previsto? Previsible, no, sí. Si fuera cuestión de hacer así, ya estaría hecho. ¿No con la iluminación? Ahí fuente, ahí en el otro lado del rato, sí, pero no. Iluminación de la pista azul, ya sacamos el 13 meses, como no sabemos por dónde va el tema. Iluminación de la pista polio deportiva del cívico. Sí, ya yo soy relativa. A ver, se lo trasladé a Roberto para que hablara con montajes eléctricos panfranales, que es lo que se podía hacer, se podía colocar algún foco en algún báculo que haya existente, etc. Yo entiendo que lo están mirando. Pero me lo vuelvo a apuntar, para volver a decírselo, vamos. Pero sí que se está dando una vuelta la iluminación. Ya te digo que yo le di orden a Roberto de que hablara con montajes eléctricos panfranales, a ver de qué manera, por lo menos, no sé, poder alargar lo que dices, ¿no? El día, un poco, cuando hay menos horas, para que la gente pueda utilizar como alternativa al campo de flujo. A ver, hace como dos meses pedimos documentación referente a Granare, una empresa que os deba a todos los vecinos más de 7 millones de euros por escrito, y todavía estamos esperando que se nos traslade. ¿Qué fecha? Pues hace... ¿25 registro? Sí, sí, por registro. ¿Tú muestras eso? Vale, y luego a ese respeto queremos saber si el Ayuntamiento de Orcoyi conoce cuál es la situación jurídica de los posibles embargos a Granare por la deuda que tiene. O sea, cómo están las propiedades de Granare en estos momentos. Si están embargadas, si no... No sé si conoce cómo está aquí, sino que se solicite esa propiedad. Vale. Pues yo no conozco ese escrito, vamos, no sé dónde está. ¿Lo buscaremos? ¿No sabes exactamente la fecha? Pues estamos en junio, yo creo que fue en mayo, mediados... ¿Mayo? ¿Medios de mayo? Mediados de mayo, pues no tendría que ir. Pues siendo un tema tan sensible, me extraña... Que nadie sepa, no, pero bueno... Vale, no, si dices que lo que te metes es todo lo que te doy, lo habéis tratado, ¿no? Vale, ¿qué más? Intentaremos darle cara a todo esto de la exposición, ¿eh? Buscaremos el del escrito sólido. ¿Vamos más? Pues nada, que paséis... El que tenga vacaciones, que pase una o una de las vacaciones... El o la que tenga vacaciones, que lo pase muy bien, que descanse... Que tengamos el septiembre con las minas cargadas, ¿eh? Pues nada, se va a dar la sesión y que lo paséis.